Sí, es que sí somos amigos, ¿verdad? Yo creo que no vale por quedar bien. Creo que uno ha hecho las cosas bien, así como él, ¿verdad? Ellos están bien. Es una verdad que los respeto, los quiero. El otro domingo seremos enemigos, él lo sabe. Yo voy por la mía y él va por la de él. Y después del partido seguiremos siendo amigos. ¿Vas a tomar un café nacional? Claro que sí, pero de ahí voy con todo, donita. Gracias.